Ligeras pérdidas para el IBEX 35 que ha cerrado con unos retrocesos del 0,19% hasta los de 1577 puntos. Es el tono general que hemos visto en toda Europa a excepción de Atenas que sigue fortaleciéndose al alza y también del CAC 40 en París y del DAX en Frankfurt que avanzan ligeramente. Pero como decimos el tono general es a la baja debido a la incertidumbre por las negociaciones que está llevando a cabo Grecia con la Unión Europea. La mayoría de los inversores están esperando al jueves al momento más duro de la negociación cuando los emisarios griegos llegan a Alemania con Soibel ya anticipando que algunas medidas que ha prometido el gobierno griego no van a poder llevarse a cabo. En el IBEX 35 el BBVA ha sido el valor que más ha tirado debido a su presentación de resultados que ha gustado al mercado. Es un avance del 2,84% el que ha conseguido. IAG también sube un 2,28% y Mediaset más de un punto y medio porcentual. A Bengoa, Banco Popular y Gas Natural destacan pero en el terreno negativo. En el mercado del petróleo caída del West Texas de un 5,24% está aguantando duras penas el nivel de los 50 dólares. Para César Nuez, analista de Bolsamanía, hay que estar atentos a dos niveles. Por lo bajo a los 10.136 puntos y por lo alto a los 10.928 puntos. Ya saben que toda la información económica y financiera la tienen en bolsamanía.com.